AMSAC presenta ABC de la Remediación ¿Qué actividades se realizan en la fase de estudios de una remediación de pasivos ambientales mineros a cargo de AMSAC? En la fase de estudios, una vez recibido el encargo, se desarrolla la línea base o estructuración del proyecto, a través de la cual se valida el alcance técnico, legal y social, así como la evaluación de la posibilidad material de intervención de los pasivos ambientales mineros. Luego, se desarrollan los estudios de plan de cierre, así como el perfil del proyecto. Finalmente, se desarrolla el expediente técnico.